Wow, has crecido bastante desde la última vez, ¿eh? ¿Tanto tiempo llevo fuera? ¡Eh, tía, Dorothy! ¡Mira cuánto ha crecido! ¡Miradlo! ¡Es un milagro! Eh... Hola. Grabamos vídeo por primera vez en años para comunicaros que me he abierto un nuevo canal sobre motivación y crecimiento personal, que es donde ya voy a estar activo a partir de ahora, que se llama Mario Molero. ¡Oh! ¡Como yo! Creo que son temas que desde pequeños no se les da importancia. En las escuelas no nos enseñan a tener esa riqueza espiritual, ese crecimiento, a sentirnos realizados. Solo te enseñan un poco como a ser un esclavo, ¿no? Del sistema, un robot de ¡Tú trabajas y produces y pum pum! Ya año 2021, una pandemia después, yo creo que ya va siendo hora de evolucionar. ¿Obstáculos que tenemos en el crecimiento personal? Pues traumas que hayamos arrastrado desde pequeños, nuestro ambiente, que muchas veces, pues, las personas más cercanas no nos ayudan. Son muchas cosas las que nos crean esa ansiedad, esas depresiones, ese sufrimiento. Y bueno, pues todo eso es lo que me gustaría tratar en este canal contigo. Va a ser un canal muy personal, donde me gustaría que puedas expresar lo que sientes sin ningún tipo de miedo ni de vergüenza, que podamos ahondar en eso que nos está creando ese bloqueo en nuestra vida y que avancemos. Yo no soy ningún psicólogo, sino que me entiendas como tu amigo y que con un apoyo mutuo, pues, todo es mejor siempre. Con que yo ayude a una sola persona, ya para mí habrá merecido la pena el canal. Así que nada, si te seduce la idea, ahí será un placer tenerte conmigo. Tienes el enlace en la descripción y te deseo que tengas un muy buen día. ¡Gracias!